Durante este primer año de gestión, el gobierno que encabeza Manuel Velasco Cuello, realizó más de 100.000 acciones a favor del campo chiapaneco. En este contexto, el Ejecutivo Estatal detalló que para reactivar la economía de las familias chiapanecas que trabajan en este sector, se realizó una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Señaló que para que Chiapas avance en el eje del crecimiento durante el 2013, se invirtieron más de 341 millones de pesos para potencializar la producción de maíz y otros cultivos básicos, además de poner en marcha por primera vez un seguro ante riesgos climáticos con cobertura para un millón de hectáreas y una inversión de 97.4 millones de pesos en beneficio de igual número de productores de 115 municipios. Velasco Cuello señaló que se apoyó a más de 160.000 productores del sector social con paquetes para el cultivo de maíz, con los cuales se generaron más de 11 millones de jornales y una producción de alrededor de 480.000 toneladas, con un valor aproximado de 1.896 millones de pesos, con lo que se fortaleció